Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy explicaremos la relación existente entre la economía y otras ciencias. Como bien vimos en el primer capítulo, la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano en relación con los medios escasos y los deseos ilimitados. Como ciencia social trata de describir los factores que determinan la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Ahora bien, para describir estos factores a veces es necesario que la economía se relacione con distintas ramas del conocimiento. Veamos a continuación las relaciones más importantes de la economía con otras ciencias. Número 1. Economía y Sociología. La principal relación que existe entre la economía y la sociología es que ambas son ciencias sociales que estudian el comportamiento y las actividades de los humanos. La sociología es la ciencia que estudia las relaciones sociales, la composición de la sociedad y sus instituciones. Ahora bien, si se quiere ser un buen economista es necesario conocer el contexto sociológico que rodea la unidad que se va a estudiar, ya sea una persona, un país o una empresa, ya que eso te va a permitir entender su comportamiento en el ámbito económico. Número 2. Economía en relación con las matemáticas y la estadística. Las matemáticas y la estadística son las principales herramientas que utiliza la economía para establecer y contrastar hipótesis. Las matemáticas y la economía se relacionan debido a que las matemáticas son de gran utilidad para los economistas, ya que les facilitan o permiten construir elaborados modelos econométricos para estudiar el PIB, la inflación, el empleo, entre otras variables macroeconómicas. Continuamente se aplica métodos matemáticos para representar teorías y analizar problemas de ámbito económico. Por otro lado, las estadísticas pueden utilizarse para comprobar la coherencia de la teoría económica y medir la respuesta de las variables económicas a los cambios de política. En la actualidad, muchas tablas y diagramas utilizados en economía se basan en el análisis estadístico. Incluso en la relación de estas tres ciencias surgió una nueva llamada econometría. La sociedad econométrica se fundó en 1930 y el primer premio Nobel de Economía se concedió a Jan Timberen y Ragnan Fritsch por su contribución a la econometría. 3. Economía e Historia La historia y la economía están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, la gran mayoría de las guerras o de las decisiones importantes que se han producido en la historia mundial se han debido a factores económicos. Además, gracias al paso del tiempo se han podido demostrar la validez o los fallos de los sistemas económicos, como el comunista o el capitalista. De esta forma, si tenemos un buen conocimiento de la historia, podremos contrastar hipótesis y teorías económicas. 4. Economía y Psicología La psicología es la ciencia de la mente. Estudia todo tipo de comportamiento humano. Por ejemplo, nos encontramos con la psicología infantil, la psicología clínica, la psicología forense, etc. Por su parte, la economía estudia el comportamiento que llevan a cabo los humanos en relación con los deseos ilimitados y los medios limitados. Por lo tanto, ambas ciencias están relacionadas ya que estudian la conducta humana. Además, durante los últimos años esta relación se ha visto aumentada tras la aparición de nuevas subdivisiones como la psicología industrial o la psicología del consumidor. La psicología industrial se encarga de la selección, la formación y la adaptación de los trabajadores al entorno laboral. Por su parte, la psicología del consumidor estudia el comportamiento y las estructuras mentales de los consumidores, con el fin de poder conocer sus comportamientos de compra, sus motivaciones y sus creencias. Destacar también que muchas leyes importantes de la economía se basan en la psicología. Por ejemplo, tenemos la ley de la utilidad marginal decreciente. Esta dice que cuanto más se tiene una cosa, menos se desea y, por tanto, pagaremos un precio menor. 5. Economía y derecho. La actividad económica de cualquier persona funciona dentro de las condiciones impuestas por la sociedad en la que vive. La más importante de estas condiciones es el marco jurídico legal que existe. La sociedad, mediante las leyes, delimitará la forma de conducta económica de los individuos. Es decir, para entender las acciones económicas que llevan a cabo las personas, es necesario entender el sistema jurídico que les rodea. Al final, el progreso económico de un país depende en gran medida de su sistema jurídico. Mientras que las buenas leyes promueven el progreso económico, las malas leyes actúan como un impedimiento para el crecimiento. 6. Economía y tecnología. La tecnología influye con gran importancia en la economía, ya que la innovación tecnológica ha servido de gran utilidad para alcanzar mayores cotas de competitividad en los mercados internacionales. La explotación de los inventos ha sido un gran medida transformador de las relaciones económicas. Perfectamente podemos decir que la tecnología es actualmente el factor que más influye en el aumento de la competitividad de los países. 7. Economía y ciencia política. El funcionamiento de la economía es uno de los principales campos de batalla políticos. La relación entre ambas ciencias es tan grande que incluso los primeros economistas describieron la economía como una economía política. Por ejemplo, en función de tu ideología política, si eres presidente del gobierno y quieres aumentar el PIB del país, puedes hacerlo de varias formas. Si estás más de acuerdo con el socialismo, optarás por aumentar el gasto público. Sin embargo, si optas por el liberalismo, disminuirás la cantidad de impuestos a pagar. Destacar por último que una gran parte de las ideas e instituciones políticas se han visto influidas por las condiciones económicas. Por ejemplo, el socialismo nació de las desigualdades económicas y la explotación en Inglaterra durante la revolución industrial. 8. Economía y geografía. Gracias a la geografía, un economista puede comprender el medio físico y las relaciones comerciales, así como la óptima localización de las actividades económicas. 9. Economía y ética. Existe una relación entre la economía y la ética. Mientras que según Alfred Marshall, la economía tiene como objetivo promover el bienestar material, la ética tiene como objetivo promover el bienestar moral. Cuando se discuten los problemas económicos, se deben tener en cuenta las cuestiones éticas. Por ejemplo, el progreso económico de un país o de una empresa nunca debe reproducirse a partir de la sobreexplotación de los trabajadores o de los recursos naturales. Como dice la famosa frase, el fin no justifica los medios. 10. Economía y física. Gracias a la relación de la economía con la física, surgió una nueva ciencia, la economofísica. La economofísica es un campo de investigación interdisciplinar que aplica teorías y métodos desarrollados originalmente por los físicos para resolver problemas de economía. Normalmente, los que incluyen incertidumbre o procesos estocásticos y dinámica no lineal. 11. Economía y química. La química es el estudio de la naturaleza, la composición, las propiedades, las leyes y la clasificación de la materia. En palabras sencillas, la economía es la química de la riqueza. Todos los principios o leyes de la química son válidos también para la economía. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda y la ley de la utilidad marginal decreciente de la economía, aunque no lo creáis, son formas diferentes de expresar la ley de acción de masas de la química. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.